y es que este gel lo vamos a usar luego para hacer un desinfectante de manos debido al desabastecimiento global que hay de este producto pues podemos hacerlo en casa con cosas naturales, super económico y muy sencillo Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal soy Sofía García y si estabais buscando un canal de vida saludable que os ayude a cuidaros por dentro y por fuera sin duda este es vuestro canal hace meses que no subo ningún vídeo verdad y de hecho tengo un vídeo a medias en el que explico el motivo de mi ausencia pero la situación que estamos viviendo actualmente en España pues me ha llevado a hacer este vídeo antes de nada y es que bueno pues más una clienta me ha preguntado por privado porque sabe que me gusta hacer cosas naturales y demás y he decidido hacer un vídeo para compartirlo con todos vosotros como habéis visto en el título se trata de hacer un gel casero de aloe vera y es que este gel lo vamos a usar luego para hacer un desinfectante de manos debido al desabastecimiento global que hay de este producto pues podemos hacerlo en casa con cosas naturales, super económico y muy sencillo esto lo veremos en el siguiente vídeo que os lo subiré en cuanto pueda a ver si mañana o en un par de días pero de momento quería ir subiendo este para que vayáis haciendo el aloe bueno deciros que yo tengo ahí mi plantita de aloe que es estupenda y maravillosa tiene un montón de propiedades de hecho hay gente que incluso lo ingiere yo la verdad que nunca lo he puesto en comida ni en bebida pero sé que se hace y que tiene unas propiedades muy buenas también para el estómago yo normalmente lo uso como after sun es estupendo para la piel de verdad que no hay nada mejor bueno como hidratante para la piel en general pero como yo lo que tengo es una plantita no tengo una fábrica de aloe pues me gusta reservarlo para el verano porque la verdad es que es cuando más lo agradezco es fresquito, nada pegajoso y te deja la piel estupenda después del sol así que es algo que os aconsejo porque es una planta que se da muy fácil no hay prácticamente que cuidar de ella y la verdad es que nos toma un ratito el hacer el aloe y tenemos ahí un after sun estupendo súper económico y bueno pues de lo más saludable porque no tenemos ningún tipo de tóxico como veis esta es una planta que ya tiene bastante tiempo tiene que tener al menos dos años para que sus propiedades sean efectivas y la planta principal digamos es esa luego nos han ido saliendo por aquí hijitos como veis estas hojas se me han ido quedando un poco secas hay que tener cuidado porque igual por dejarlo más tiempo lo desperdiciamos entonces me voy a coger esas hojas que están mal que no sé muy bien qué es lo que voy a sacar de ellas que son externas y bueno pues alguna más de estas grandes bueno pues esto vamos a dejarlo así ya a ver si para el verano estas hojas están ahí estupendas para tener aloe vera para poder hacer the after sun que esto es estupendo pues ahora lo que tenemos que hacer es meterlo en un recipiente yo voy a usar un florero porque no tengo nada que me permitan ponerlo así de pie y que no se me vaya a volcar con esta parte para abajo porque vamos a echar agua y tenemos que esperar 24 horas a que suelte una sustancia que tiene el aloe que eso lo tenemos que desechar pues ya han pasado las 24 horas y ya se nos ha quedado aquí en el agua esa sustancia de la que os he hablado que se llama aloína es una sustancia que además de ser un poco amarga tiene unas propiedades laxantes de hecho a veces las usan pues para problemas intestinales pero puede ser hasta tóxico entonces nosotros la eliminamos y ahora sacamos ya las hojas de ahí y lo que voy a hacer va a ser cortar las hojas y echarlas otra vez un poco en agua para quitar esa toxina que haya podido quedar todavía por el medio de las hojas bueno, hojas o pencas yo lo corto por aquí y lo echamos en este agua que tengo que es caliente del grifo pero es que a mí el agua en la cocina me sale muy muy caliente si a vosotros no os sale tan caliente la ponéis a calentar en un cacito o en el microondas eso ya cada uno y bueno, pues lo justo, ¿vale? que esté caliente pero que no llegue a hervir lo dejamos aquí a remojo unos 15 o 20 minutos pues pasado ya ese tiempo vemos que está el agua un poco turbia y es que ha soltado ya esa sustancia vamos a coger cada trozo y antes de nada vamos a quitarle estos pinchos de aquí ¿vale? con simplemente quitar los pinchitos y ya está para desperdiciar lo mínimo posible y ahora lo abrimos a la mitad y vamos a ir echando esto aquí yo prefiero hacerlo así rascando con el cuchillo aunque dé más trabajo que lo que hace otra gente que es darle con la batidora porque al darle con la batidora tenemos el riesgo de que se desnaturalice por decirlo así el gel ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí lo tenemos mirad qué aspecto tiene realmente como bland y blue pero todo lo que tiene de asqueroso lo tiene también de maravilloso ha salido una cantidad de 400 mililitros ahora esto lo que quiero hacer es colarlo para quitarle todas esas impurezas que vemos por ahí que se han ido soltando con el cuchillo voy a usar este colador por supuesto de acero inoxidable es fino pero no demasiado para que llegue a pasar bien el gel pero sin pasar porque es las impurezas y aquí tenemos el resultado final como veis mantenemos esa viscosidad del gel pero sin tener ningún trozo que se nos haya pasado por ahí hay que tener paciencia cuesta trabajo llegar a pasarlo por el colador pero este es el resultado y este es el aloe de verdad no el que nos venden en las tiendas que es color verde fosforito es de este color de momento hoy se me ha hecho tarde así que no voy a hacer el gel ahora lo voy a guardar en el frigorífico simplemente voy a tapar esto con una tapa de silicona que quede lo más hermético posible y así hasta mañana pues aún después de preparar nuestro gel desinfectante mirad todo el aloe que nos queda evidentemente esto no lo voy a poder usar en estos días se nos estropearía y lo que voy a hacer va a ser congelarlo si tenéis cubiteras lo podéis poner en cubiteras yo tengo un congelador muy pequeño de esos de los que van en el frigo así que no tengo ese tipo de cubiteras para mis hielos pues uso de las bolsitas que vienen así individual no puedo meter con esta densidad en esa bolsa os aseguro que una vez lo intenté y fue todo un show porque no, no entra con esta densidad así que lo que hago es meterlo en esto que es de hacer polos tipo calipo y de esta forma puedo ir cortando un trozo y el resto lo vuelvo a guardar que tiene además esta tapita y no se quema digamos el contenido ¿os fijáis lo que me está pasando aquí? pues esto imaginaos intentar meterlo en una cubitera de esas que os decía de bolsa de plástico pues ya habéis visto que no tiene ningún misterio igual que os digo que os metáis un poquito en la cocina porque merece la pena pues os aconsejo también que hagáis esto con el aloe porque la verdad es que no vais a encontrar una crema que sea mejor para vuestra piel y bueno quería enseñaros como queda una vez ya que lo tenemos congelado yo con mi calipo de aloe vera ya lo he estado partiendo para poder sacar trozos y usar pues simplemente lo que necesitemos esto simplemente lo metemos en un tarrito y lo dejamos descongelarse para usarse pues como si lo acabáramos de hacer es la mejor forma que tenemos para cuidar nuestra piel que lo tenemos a nuestra mano en casa que no hace falta nada especial y que lo natural siempre va a ser mucho mejor que cualquier producto químico que podamos encontrar aunque sea en una farmacia que el que compremos un producto en una farmacia no significa que sea bueno y respetable para nuestra piel bueno pues por hoy se acabó el vídeo espero que os haya gustado espero que os pongáis manos a la hora ya a hacer vuestro gel de aloe vera porque en estos días estad atentos date a la campanita para que os avise cuando saque el siguiente vídeo con ese gel desinfectante que nos va a venir fenomenal para cuando nos vayamos de casa y no tengamos para poder lavarnos las manos con jabón por mi parte nada más portaos bien quedaos en casa besitos chau 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 CC por Antarctica Films Argentina